Te amo, moneda te amo, al viento te amo, si sale cara dirá que tu amor está muerto Yo te amo, me siento, te amo, un hombre sobre ti, con fuego dentro del alma que manda en la cama Yo tiemblo sintiendo tus senos, te odio y te amo, mi mariposa que muere agitando las alas Haciendo el amor en sus brazos, te amo, río de mi propio fracaso, te amo, hoy necesito tenerla Te amo, te amo, voy a hablarle con coraje, yo te amo y ahora perdón, dame, solo recuérdame Abre la puerta a un guerrero sin armas ni ejército Dame tu vino ligero que has hecho mientras no estabas y las abanas de vino Dame el sueño de algún niño que da vueltas soñando con nubes Déjame trabajar, déjame trabajar, hazme abrazar a una joven que plancha cantando y hace rogar Te amo, te amo, antes de hacer un amor, te amo, viste de calma tu furia y tus faldas sobre la luz Yo te amo y ahora perdón, dame, solo recuérdame Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Dame tu vino ligero que has hecho mientras no estabas en las sabanas de vino Dame el sueño de algún niño que da vueltas soñando con nubes, 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 nubes Y tus faldas sobre la luz Te amo y ahora perdón, dame, solo recuérdame Te amo, 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 te amo Gracias.